Somos Biondi Muñoz, vamos a hacer la huella desafinada de Ángel Muñoz. Por seguir esta huella, canto y camino, bajo el brazo guitarra marca el destino. Voy cantando una idea desafinada, a veces los que tienen no dejan nada. Voy cantando las penas de mis paisanos, tristeza del carrero y del caballo. Pues ya nunca me dejes en el camino, que suene mi guitarra, eso te pido. Que suene mi guitarra, eso te pido. Música Canta el pueblo sencillo con mil razones, sus voces las detienen explotadores. Música Caminando sus penas, apregonando, por más mucho que junten, no juntan tanto. Música Tanto hueco se pierde, muere en el tiempo, tanto comprometido, camina lejos. Música O ella nunca me dejes en el camino, que suene mi guitarra, eso te pido. Música Que suene mi guitarra, eso te pido. Música 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 Música